Hablamos ahora de natación en la modalidad de aguas abiertas porque Alejandro Arevalo representó al país en una competencia de orden internacional y obtuvo un meritorio quinto lugar. En su primera participación con la Selección Colombia, Alejandro Arevalo Pinto, perteneciente al Club Vida en el Agua, se ubicó en el quinto lugar en la prueba de 5 kilómetros, categoría juvenil 14 a 15 años, en el suramericano en Chile. No pues significa mucho, o sea es como un orgullo para que uno siente uno mismo y el orgullo que le da al club ese nivel que se empieza a ampliar ahora ya que son muy pocos clubes aquí en Norte Santander que han podido tener selecciones colombianas en el club. Alejandro es uno de los deportistas más destacados del país en su categoría en la modalidad de aguas abiertas, el quinto lugar lo obtuvo entre 15 nadadores del continente, la competencia se llevó a cabo en el mar de Iquique. La verdad pues estuvieron corrientes a favor, muy pocas veces en contra y pues favorecieron para el resultado tan grato que actuó. Su próximo reto será en la modalidad de natación carreras, competencia internacional en República Dominicana que se cumplirá entre el 25 y 28 de abril en donde estarán presentes nueve deportistas del Club Vida en el Agua.